Vamos a la vista Y saludamos a las señoras de las hamburguesas Bailamos Manetina y Sanyene, ganas de acompañar Cuando suena el veneno, empieza a rebolar Manetina y Sanyene, ganas de acompañar Cuando suena el veneno, empieza a rebolar Vicente, el bueno pa' bailar Y su padre Clemente, el bueno pa' gozar Y el bueno pa' bailar Y el bueno pa' gozar Rico, rico, rico Cuando suena el merengue, el mambo y el tanzón Parece reposente, el medio de un salón Cuando suena el merengue, el mambo y el tanzón Parece vuelve ausente, el medio de un salón Y el carito Vicente, el bueno pa' bailar Y el compadito Tino, el bueno pa' gozar Y el compadito Tino, el bueno pa' bailar Y el compadito Rory, el bueno pa' gozar ¡Tello de un salón! ¡Tello de un salón! proporciona Y otra vez ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Señor! ¡A 16! ¡Cuéntate! Yo quiero una mariscada y la quiero de Salvador Allá me voy a buscarla porque ahí sabe mejor Cuando pasa Sonmiguel me voy a playar sin buco Allá me voy a beber la mariscada con su suco ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, uy, uy, uy! Yo quiero una mariscada Sí, sí, no, 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 no Yo quiero una mariscada Y dice, y dice, y dice Yo quiero una mariscada Te quiero la mariscada La playa de la libertad, la cuna que está amarillo Allá me voy a comer una grilla de marido La playa de la bajada, la cuna que está del sol Allá me voy a bañar, a beber y a tomar ron Yo quiero la mariscada No, 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 no Yo quiero la mariscada Y dice, y dice, y dice Yo quiero la mariscada Yo quiero la mariscada Como siempre Para ti Escúchalo Y dice, y va allá, y va allá Y va allá, y va acá Y va allá, y va acá Atatón como ustedes Atatón como ustedes Me pico el Winnie Claro, hombre, claro Animal y chiquito Pero muy peligroso, hombre Me pico el Winnie Atatón como ustedes Atatón como ustedes Me pico el Winnie Alemán de chiquito Pero muy peligroso Me pico el Winnie Me pico el Winnie Y dice, y va allá, y va acá Atató con los dedos, atató con los dedos, me pico el Queenie Además de chiquito, pero muy feliz, hombre, me pico el Queenie Atató con los dedos, atató con los dedos, me pico el Queenie Además de chiquito, pero muy peligroso, me pico el Queenie Me pico el Queenie, que llama a mi izquierda, por la carretera, rumbo a Pinotepa Me pico el Queenie, que llama a mi izquierda, por la carretera, rumbo a Pinotepa Y fue mi sabor, fue el hombre de los teclados mágicos, el maestro Oye Josué, tícate pin Y la palma por arriba, y la palma por arriba, y la palma por arriba Y la palma por arriba, y la palma por arriba Ajá ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!